La Procuraduría Agraria mediante un documento sitúa comuneros de San Juan de Guadalupe, Susana Exos, Tierra Blanca y San Miguelito para asesorarlos por los presuntos abusos de un empresario inmobiliario. En el escrito señala por medio del presente y con fundamento en el artículo 135 y 136 de la Ley Agraria y 31 del Reglamento Interno de la Procuraduría Agraria y en atención al oficio PASLP-SJ-1B62-2019 recibido en esta residencia el 3 de septiembre del 2019, mediante el cual turno en la solicitud de intervención ante la Presidencia de la República con número de identificación 2019-0723-CORCAH-2 que promueve la ciudadana María Dolores Quintero López y otros quienes se ostentan como comuneros de la comunidad de San Juan de Guadalupe y Susana Exos, Tierra Blanca y San Miguelito, municipio de San Luis Potosí. En relación al planteamiento mediante el cual solicitan se investiguen los actos realizados por los grupos de poder económico que encabeza un empresario. Así se lee el documento. También menciona que los titulares de la Sedatu y de la Procuraduría Agraria investiguen en los actos respecto al tema del tráfico de influencias y tierras en la comunidad de San Juan de Guadalupe y Susana Exos, Tierra Blanca y San Miguelito. Además, este ente promoverá la nulidad de todos los actos tendientes a la aportación de tierras de la inmobiliaria, reserva, SADCB y a los actos jurídicos que le dan sustento y origen a los contratos vinculados a las empresas Espacios del Horizonte, Inmobiliaria, Cañada de Lobos y todos aquellos actos tendientes a cambiar de forma unilateral el uso de suelo de la superficie pretendida por el Ayuntamiento de San Luis Potosí. La cita será este próximo 12 de septiembre dentro de la delegación de la Procuraduría Agraria a efectos de recibir la asesoría correspondiente, pero se puntualizó que los asistentes deberán acreditar la personalidad jurídica con el objetivo de evitar infiltraciones. Con información de Fernanda Patilla, CN13 Noticias.